Un sorpresivo anuncio formuló durante su intervención en la ceremonia cívico-militar para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad de Osorno el intendente de la región de Los Lagos al comprometer la construcción de 3.500 viviendas durante el actual gobierno del presidente Piñera. Tenemos una deuda pendiente con Osorno, dijo Jürgensen, pero no solo de este gobierno, sino que también de otros, para poder erradicar los campamentos y cumplir con el anhelado sueño de la casa propia que tienen. Inclusive los integrantes de los diferentes comités de allegados sostuvo. Tenemos cosas pendientes para hacer en Osorno y eso lo estamos abordando en el gobierno de Sebastián Piñera con mucha seriedad. Yo sé que los temas aquí de vivienda son importantes. Aquí hay una deuda de vivienda histórica, no es una cosa que ocurrió ayer ni el año pasado y que la vamos a enfrentar con responsabilidad. Por eso que yo hablo de un plan de construcción de vivienda de más de 3.500. Por eso que yo hablo también de todo lo que estamos invirtiendo. Mientras tanto que el alcalde de la comuna de Osorno se manifestó sorprendido con el anuncio, señalando que tendrá anotadas las palabras del intendente Jürgensen, agregó que los terrenos están los que fueron pasados por el ejército y desde el municipio se ha contratado dos profesionales para colaborar en el avance de los proyectos habitacionales cuya responsabilidad primera son del servicio de vivienda y urbanismo. Yo lo voy a tener apuntadito, así que lo vamos a ir siguiendo, haciendo seguimiento, porque realmente, dejo muy claro, es un déficit que tiene Osorno. Yo creo que es un tema que tenemos que cobrarlo, nosotros lo estamos haciendo en el municipio, lo estamos haciendo parte también. Yo he contratado dos profesionales específicamente para que trabaje en el tema de los seccionales y podamos integrar plenamente el proyecto que está en el regimiento Arauco. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque aquí, que faltan viviendas, faltan viviendas, hay un tema que está pendiente y tenemos que responderle a la gente. Sin embargo, y pese a los anuncios hechos por el intendente, desde los comités de allegados existen las dudas respecto del futuro que tendrán las viviendas comprometidas, especialmente en el predio Baquerano y el barrio integrado en Raue, los que, a juicio de sus dirigentes, no se observan avances ni fechas claras sobre el inicio de las obras.